Romay recuerda cómo se enteró del accidente de Fernando Martín. Fernando Romay es uno de los deportistas más admirados y queridos en España. A sus éxitos en la cancha de baloncesto hay que sumar su gran sentido del humor, del que siempre hace gala. Sin embargo Romay ha contado uno de los momentos más difíciles de su vida al narrar el fallecimiento de su amigo Fernando Martín en el programa de Bertinos Bonem y Casa es la tuya. El homenaje de Romay a Fernando Martín Los dos jóvenes eran compañeros en el Real Madrid y amigos, y recordar el accidente de coche que le costó la vida fue un momento lleno de dolor para Romay. Yo iba hacia el partido de esa tarde, que jugábamos contra el Zaragoza. Cuando llegué al campo empezaron a llegar noticias sobre un accidente, muy difusas, lo único que sabíamos era que estaba involucrado un jugador. Entonces eso se convirtió en una ruleta rusa, según iban llegando jugadores íbamos descartando quién era. Llegó un momento en el que faltaban dos, y cuando llegó el último ya supimos quién era, Fernando Martín, explicaba. Empezamos a abrazarnos y a llorar. Martín fue el primer jugador de baloncesto español en la NBA y su carrera estaba en un excelente momento cuando falleció en 1989. Ante la atenta mirada de Bertín, Romay continuó rememorando esos difíciles momentos, la tarde del entierro tuvimos que disputar un encuentro. La jugada nos iba fatal, estábamos perdiendo, y de repente dijimos la frase de Martín, vamos a ganar de 20. Era un ejemplo para todos, muy valiente, lo dejó todo para irse a la NBA, continuaba lleno de emoción. Una despedida que también dejó un hueco en la que había sido su pareja, Ana Obregón.